Vamos con un tema romántico por ahí para los enamorados, para los románticos, para las parejitas. Recordando esos temas preciosos, se llama, deja, compa, póngale el sentimiento bonito. Esas canciones que me gustan, esas son las buenas, mi moza. Muy bonita canción. Usted es el bueno para empezar esa canción. Hombre, vamos a echarle. Deja, decirte que te amo, que nunca había sentido algo igual. Eres luz de un lindo amanecer y motivo por lo que hoy vive mi ser. Eres tú, en el aire al respirar, mi fortuna de saber lo que es amar. Deja decirte palabras, palabras bonitas. Deja tocar con mis manos tu cara bonita. Deja, 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 deja que nuestras miradas se metan al alma. Deja, 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 deja decirte que te amo. Arriba, ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Eres luz, un lindo amanecer. El motivo por lo que hoy vive mi ser. Eres tú, en el aire al respirar. Eres tú, el aire al respirar. Y fortuna de saber lo que es amar. Deja, deja. Deja, 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 deja decirte palabras, palabras bonitas. Deja, deja tocar con mis manos tu cara bonita. Y deja morderte los labios como una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja Deja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias.